Música Estamos viendo aquí en acción al cuerpo de bomberos que está en el tianguis de la luz abriendo un local que se estaba comando en estos momentos están forzando precisamente las cortinas estos elementos ya de seguridad al parecer pues ya fue controlado el incendio están quitando con barras este tianguis que se localiza en la calle Españita frente a lo que era el conjunto estrella aquí estamos viendo como están sacando en estos momentos se trata del local L1 cuidado háganse de un lado o otro vamos viendo como están dirigiendo aquí las labores cuidado jóvenes cuidado Vamos a ver el agua, vamos a ver el agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!